buenas noches cómo están todos en latinoamérica daniel spatz nuevamente aquí estamos en nuestro programa de tenis de entrevistas hola césar cómo estás bienvenido estamos aquí las seis de la tarde en california acabamos de llegar de dar clases de tenis y bueno acá estamos listos para nuestro vivo y estamos muy contentos porque vamos a tener nuevamente a catalina castaño buenas noches a todos gracias porque lo que pasó me preguntaban pero otra vez vas a hablar con catalina dije bueno cuál sería el problema el tema es que la primer charla no salió también por las por la internet en colombia lamentablemente entonces ni siquiera la pude registrar en mi canal de youtube por eso no la no la encontraron es una historia y entró catalina así que vamos a entrar le prometí que iba a entrar tempranito realidad le dije que íbamos a entrar más tarde a cata sí gracias franco por supuesto siempre lo mejor les traemos lo mejor hola cata hola ni cómo estás bien te dije viste que cumplí como buen caballero sí 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 eso todo bien todo muy bien gracias a dios dónde estás ahora estás en el mismo sitio que estabas no estoy al lado del módem del internet para que funcione todo bien bueno pero estás en el mismo sitio digamos físico la casa departamento en mi casa bueno cómo estás muy bien gracias a dios todo muy bien muy contenta de estar acá en mi casa bueno me alegro mucho yo muy contento de tenerte de nuevo porque les explicaba explicaba de que evidentemente sabes no no salió tan ordenada tan prolija como se dice en argentina como dicen en colombia la la palabra neat en inglés es de neat no pues chévere será chévere sí tan chévere ah bueno pensé que era ser venezolano chévere no nosotros también decimos mucho chévere porque ustedes hablan de vos también en algunos lugares de colombia no sé por ejemplo pues yo soy de la zona paisa y nosotros a veces también hablamos de vos o si no en cali en cali también hablan de vos ok qué curioso no sí porque se dice que eso es en el río de la plata uruguay argentina sí pero acá hay muchas regiones que es que pues que te hablan todo el tiempo de vos qué barba y en paraguay también en paraguay sí en paraguay también te hablan todo el tiempo de vos te manda muchos saludos nicolás pereira ay dile que lo mismo si está por ahí conectado no no creo no sé pero nicolás sabías que lo vamos a tener en exclusivo te estoy dando una exclusividad ah qué bien un lujo uno de los lujos que me doy de traer gente como tú como él como gente de tal linda del tenis y alguna vez trabajaste de periodista de comentarista no te lo pregunte nunca sí 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 yo ese año estaba Nico pero no me tocó con él pero yo comenté con Javier Frana acá en Colsanitas imagínate qué lindo tuve el honor de estar con Javi sí bueno y él el honor de estar contigo no pero yo creo que más el honor mío no 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 perdón yo ahí no 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 obvio las dos pero también estar al lado de una persona como tú es un honor o sea no no es hola saludo a todos porque realmente gente muy linda que nos ve de Bahía Blanca Argentina mira conoces otros lugares de Argentina más de Buenos Aires yo jugué en Mar del Plata el COSAD pues 16 años Córdoba el primer la primera vez que fui a Argentina fue a Córdoba COSAD de 14 años y pues Buenos Aires que he estado yendo bastante bueno que pudiste ir de ahí no fue complicado sí 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 gracias a Dios fue a través de un vuelo humanitario y pues pude regresar de igual manera muy agradecida porque me atendieron súper bien me quedé en la casa de mi jugadora Martina Rivero no sé si por ahí está Marto y súper bien o sea súper queridos qué lindo bueno me encanta me encanta Buenos Aires me encanta Buenos Aires es una de mis ciudades favoritas ¿qué te gusta de Buenos Aires? los parques como es que es es un ambiente a mí me gusta Europa y entonces es como una mezcla de Europa con Sudamérica y es me encanta no sé es como un encanto porque para nosotros o sea lo fácil que es el transporte porque a pesar de ser capital pues tienes acceso a las a los sitios muy fácil me parece a mí el transporte público o sea no sé me parece muy chévere muy muy cosmopolitan ¿y te gusta ir al teatro? ¿se gusta ir a comer afuera? ah sí el año pasado fui al teatro sí me encanta todo eso qué lindo sí es que es muy lindo bueno me alegro mucho Cata eh quiero empezar por por el tema que viviste ¿no? que qué pasó con tu carrera en el año 2014 ¿verdad? sí que nos cuentes a partir de ahí y lo que tú quieras lo que lo que realmente deseas contarnos es muy bonito y bueno no bonito lo que pasó digamos pero bonito cómo lo superaste ¿y qué fue de tu vida después ¿no? de todo lo que vas a contar sí pues o sea yo estaba activa eh a ver el año anterior en el 2013 yo estaba jugando el US Open e inclusive había la quali había perdido en última de 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 la quali iba a ser arriba 4-2 40-15 y bueno y no pude cerrar eh y yo terminé de jugar el US Open y me quedé ahí unos días en Nueva York porque seguía a jugar Quebec y yo empecé a sentirme muy mal y yo le empecé a manifestar esa es pues ese malestar que tenía a las de la WTA me hicieron exámenes dijeron que en algún momento tuve mononucleosis pero que no era nada así serio entonces yo seguí jugando porque uno nunca piensa pues que está enfermo gracias a Dios siempre había sido muy aliviada yo no tuve Dani yo jugué tenis toda mi vida o sea yo la máxima lesión que tuve fue fractura por estrés un mes no más que me tuvo por fuera en la tibia pero después si tuve esguinces de tobillo o sea pero nunca una enfermedad ni una lesión grave y yo seguí jugando pero yo me sentía muy cansada muy cansada muy cansada y en febrero cuando estaba jugando en Brasil unos WTA me empecé a sentir peor e inclusive sentía pues como punzadas en el seno izquierdo y cuando yo regreso del viaje yo le pues le digo a mi mamá le manifesté y le dije mami mira que me siento mal y ella el otro día pues fuimos inmediatamente y cuando yo estaba donde el radiólogo me empieza a decir no mira eso se ve súper mal y eso es como como le pasa a uno en las películas o sea a mí se me detuvo el tiempo en ese momento yo no entendía yo entré en shock yo salí y yo no sabía qué decirle a mi mamá y bueno ahí fue cuando empecé a hacer los exámenes efectivamente tenía un tumor cancerígeno y empecé quimioterapias fue muy duro porque a ver al principio pues cuando uno le dicen cáncer uno dice ya me voy a morir entonces le entra una cosa una tensión normal y fuera de eso pues estaba es que fueron muchas cosas estaba activa o sea todavía estaba ya pensando en mi retiro pero pues obviamente uno no espera retirarse así y cuando me llega esta enfermedad pues es difícil de afrontar porque uno dice bueno y ahora qué hago entonces me tocó dejar de lado obviamente totalmente el tenis y empezar a pensar en mi tratamiento en hacerme quimioterapias tuve 18 quimioterapias y cirugía en la primera casi me muero literal muero o sea me subió fiebre me sentí súper mal pero pues yo soy muy creyente hace muchos años soy cristiana entonces siempre lo manejé con mucha fe pidiéndole mucha fortaleza a Dios mi familia fue una bendición un soporte increíble los amigos o sea la gente la verdad que tuve un apoyo impresionante y bueno ese año todo ese año que me concentré por ahí está conectada Vicky saludos estuve conecta estuve que todo el año con quimioterapias y ya o sea gracias a Dios ya terminé en noviembre y ya de ahí decidí ser entrenador o sea o sea estás hablando de noviembre de qué año 2014 2014 y y cómo fue o sea obviamente la noticia llegó al tour me imagino la prensa tú eres un personaje público en Colombia sí pues fue muy difícil Dani eso fue lo más difícil porque o sea yo la verdad soy una persona muy reservada yo pues a mí no me gusta estar como contando mis cosas y bueno yo creo que eso es la mayoría de los tenistas ¿no? porque a uno le enseñan a guardarse lo que siente en la cancha entonces y pues más porque yo antes era muy tímida entonces yo soy muy reservada y claro sale la noticia eso eso fue lo que me dio más duro se filtra acá en Pereira en mi ciudad y me empiezan a llamar los periodistas que por favor les dé la primicia y yo lloraba yo les decía qué primicia esto no es el partido que voy a salir a jugar o sea esto es mi vida o sea qué primicia de qué yo no entendía y a mí me tocó manejarlo con una psicóloga oncológica porque yo yo me encerré yo me encerré no porque estuviera triste sino porque yo como como salía ante el mundo a decirle mire estoy luchando por mi vida o sea es algo duro pues duré encerrada mes y medio en mi casa por eso esta cuarentena para mí no es nada no salía no salía porque pero más por la reacción de las personas o sea que las personas no se fueran a poner a llorar ni tuvieran lástima por mí porque eso es lo que yo no quería y me llamaban los periodistas eso para entrevistas terrible y yo les decía que no y ellos me decían que sí que por favor que no hasta que en un canal un programa perdón un programa colombiano muy muy importante y muy serio porque eso yo no lo quería hacer tampoco pues como a nivel de chisme me contactaron y yo les dije no es que todavía no estoy lista obviamente lo estaba trabajando con mi psicóloga oncológica también este tema y cuando me dijeron no tranquila te damos te vamos a dar el tiempo que necesites y yo dije acá es y ahí fue cuando salí a la luz de pues con el programa referente a mi enfermedad y luego fui hasta Bogotá a dar una rueda de prensa ante todos los medios o sea yo salí en todas partes acá Dani o sea yo salí durante no sé cuántos meses fueron que yo no paraba yo no paré de dar entrevistas todos los días yo daba entrevistas al periódico a la prensa o sea a la televisión o sea a la radio para mí eso era el pan de día no me sentía bien pero esto lo hice por los demás porque yo decía seguramente alguien más debe estar pasando un proceso por el mío por el que yo estoy pasando y yo tengo que darle ánimo entonces lo hice más que nada por eso pero qué increíble tú encima tener fuerza de pensar en los demás es admirable sí sí Dani la verdad es que yo o sea y sabes que yo decía si en algún momento a mí se me llega a arrimar una mujer o una persona que haya pasado por un cáncer en ese momento y que me haya dicho mira Cata fuiste como mi aliciente yo o sea yo quedaría feliz y mira que sí pasó justamente una señora también llamada Catalina se acercó y me dijo mira yo te quiero dar las gracias porque yo te veía a ti diciendo que pues que estabas muy fuerte que esto entonces me animó para pasar esta enfermedad entonces bueno gracias a Dios fue una herramienta importante para aquellas personas qué bonito y y con respecto al tenis la WTA ¿no? porque tú informaste inmediatamente me imagino ellos sí ¿no? sí mira que obviamente o sea un día que me levanté obviamente cada uno maneja maneja pues sus cosas pero un día que me levanté como decimos acá en Colombia con los Spatlys estallados y me levanté y le escribí al comité olímpico colombiano le escribí a la WTA le escribí mejor dicho eso diciendo que si era que me había equivocado de deporte que no encontraba apoyo y puedes creer Dani que inmediatamente me me contactaron me pusieron una persona me pusieron a Christian Forsyth el hermano de Paul sí y ahí mismo Christian se comunicó conmigo y empezó Cata ¿qué necesitas? ¿y yo qué necesito? pues yo en este momento económicamente no estoy trabajando o sea yo tenía deudas o sea porque pues esa era mi carrera no tranquila Cata y la WTA creó un fondo para me porque todas las quimias yo las quimios terminé con un médico particular con mi oncólogo y y me tocaba pagar una parte de las quimio porque mi seguro no me o sea me respondía por una parte y ellos esa esa parte me la ayudaron a pagar ah qué bueno bueno qué bien qué bien qué hermoso y a raíz de esto Dani de lo mío crearon un fondo para ayudar a las a las tenistas y a las personas que trabajan en la WTA entonces mira qué bueno o sea lo tuyo fue un antes y después sí sí qué bonito entonces pues yo enamorada pues obviamente de mi deporte del tenis y ver ese respaldo de la WTA excelente qué pasaba por tu cabeza a ver con el tema del tenis ya cuando después te sentías un poquito mejor decías voy a regresar voy a ser entrenadora voy a jugar voy a poner una academia qué cosas qué cosas así cuando supongo que tenías mucho tiempo de reflexionar ¿verdad? Mira que a mí mi psicóloga me hizo desconectar del tenis porque el tenis se me estaba me estaba estresando mucho porque al final de mi carrera yo quedé sin patrocinio entonces viajaba sola y me tocó muy duro entonces me tocó desconectarme del tenis pero yo por ejemplo iba al club del comercio que me queda a nada estoy detrás del club y yo me iba al club que ha sido mi club y yo me sentaba a hablar con uno de los profes con Germán y o sea no podía dejar el tenis o sea como que hablaba y yo siempre cuento esta anécdota que es pues es chistosa porque a mí me tocó desconectarme del tenis ¿no? a mí cuando en mitad de mis quimios me hacen la cirugía y me estoy despertando de la anestesia y de repente estaba soñando que estaba pegando dos derechas pues que estaba pegando derecha cruzada ¿en serio? me levantó así y me dice la enfermera acabas de pasar de una cirugía no sé qué y yo pensaba no es que estaba pegando era una derecha o sea porque es que uno lleva el tenis tan acá y yo decía no puede ser o sea estuve tan desconectada del tenis pero de igual manera es lo que le queda a uno entonces a medida que fui pasando eso ya empecé a ir un poquito pues las primeras que viven eran más difíciles pero ya después pues como mi oncóloga ya me vio bien entonces ya me como que me dio ese permiso entonces pues la verdad yo quería como iba al club de repente le daba clases a algunas niñas pues no sé o sea como que metiéndome otra vez en lo mío que es el tenis cuando yo termino en noviembre el presidente de ese momento en la federación colombiana Gabriel Sánchez me llama y me dice Cata ¿quieres ser capitana de Fed Cup? y para mí Fed Cup Dani o sea yo tengo récord de la jugadora que más ha jugado Fed Cup por Colombia yo amo Fed Cup o sea a mí esa presión me encanta no sé por qué es algo no sé masoquista pero me encanta y yo dije para mí es un honor entonces como que me enganché y dije bueno buenísimo y ahí fue cuando me llamaron capitana de 16 capitana de Fed Cup que lindo dar unas niñas y ya acá estoy de entrenadora qué lindo bueno hermoso me llevaste todo el tema que viviste y a lo último que vamos a hablar que es tu rol de entrenadora para terminar el tema de tu enfermedad y tu recuperación qué apoyo de las jugadoras de tus compañeras de trabajo porque ellas de jornada de viajes qué me dirías en general no tuve muy o sea tuve un apoyo muy lindo o sea muy lindo pues Vicky Núñez que por ahí no sé si todavía está conectada pues ella es una de mis mejores amigas estuvo muy pendiente de mi marido que también pues acá perdón que mañana la voy a tener un rato sí 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 yo sé ahí vi bueno del tour hubo rusa ahí está Vicky te manda abrazos mira ah sí 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 qué bueno perdón no te quiero interrumpir había una señora creo que creo que escribió que su nieta se llama Catalina y es la hija de Larisa Shared ah sí 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 es que Larry me había dicho que se llama Catalina ella me dijo tengo una Catalina qué linda sí qué bonito y y qué y bueno la rusa se portaron súper bien Abigail Spears la doblista que tú la conoces sí Mary Pierce me escribía Clijsters me escribía cuando yo regresé al tour yo acompañé a Mari Duque al Australian Open en el 2016 y cuando yo fui o sea cuando regresé pues al tour como entrenadora Caroline Wozniacki eso salió no sé qué o sea súper bien las de la WTA me mandaron una carta no todas alcanzaron a firmar obviamente una tarjeta no todas alcanzaron a firmar no o sea Venus Williams me preguntaba que le alegraba verme no o sea impresionante o sea súper queridas casi todas qué bonito y tú obviamente tú llegaste a estar 35 ¿verdad Cata? de WTA de tu ranking de Singles de Singles ¿verdad? 35 bueno ¿y dobles? 74 o 71 muy bien muy bien es que uno le da dimensiones uno dice 70 80 es del mundo yo siempre digo ¿cuántos médicos? ¿cuántos abogados? ¿cuántos arquitectos? profesores de tenis imagínate que me dicen Daniel estás entre los 70 mejores profesores de tenis ¿sabes que hago una fiesta gratis para todo el mundo? sí, claro claro, claro 70 y a veces ustedes ah, me está 80 dicen claro, veis veis 35 cuéntanos Cata lo que quieras lo que recuerdes anécdotas de partidos de torneos lo más lindo que tengas ganas de contarnos bueno, a ver pues obviamente tengo muchas anécdotas pero pues siempre cuento que por ejemplo yo puedo decir que le gané a Zarenga 6-0-6-1 que eso salió llorando y todo y yo no sabía quién y esa niña lloraba y lloraba y daba que el entrenador decía pero jugué mi mejor partido que creo que eso era lo que te estaba tratando de contar en la entrevista anterior bueno jugué contra bueno jugué contra Gingis que eso eso también lo recuerdo súper lindo porque la primera vez que yo entré a Roland Garros directa yo dije barme a mis papás pagarles todo que ellos disfrutan estar conmigo allá mis papás fueron yo excepcional y eso lo hice entonces yo llegué y los llevé y yo estaba con René René era mi entrenador ahí estaba con Colsanitas en ese momento y llegué y le gané en primera ronda a Marion Bartolí wow entonces sí que era la número uno del mundo y en segunda ronda me tocó Gingis en el Susan Lenglen que era el mundo o sea tuve de esos torneos que uno dice tengo el torneo espectacular o sea mejor dicho y mis papás y mis papás estaban ahí entonces yo siempre lo porque para mí fue un momento muy lindo porque estaba jugando el torneo que más me gusta para mí Roland Garros era lo máximo o siempre ha sido lo máximo y estaba mis papás viéndome en la tribuna porque mis papás pues no siempre viajaron conmigo entonces y jugar contra eso es un recuerdo espectacular el otro que tengo por ahí es Navratiloa Navratiloa que lo sacaron estos días en la Federación Colombiana de Tenis perdón disculpa acá está yo hoy puse ese punto en mi pared lo compartí ah sí 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 es verdad claro puntazo le tiraste un droma ahí sí pero fue el único punto que gané yo no gané o sea yo nunca tanto como en ese partido o sea fue el único game perdón yo creo que fue el único porque se fue disculpa se ha habido un poquito la comunicación que fue el único game que gané nunca me habían aplaudido tanto yo jugué contra ella pero pues ahora es un recuerdo lindo las canchas principales de Wimbledon quién puede decir que jugué en una de las canchas principales de Wimbledon como una leyenda como es Navratiloa así no hubiera ganado 6-0-6 pero pero pues fue algo súper súper espectacular también pero Cata y y y ¿por qué te ganó tan fácil? o sea yendo más un poco al juego ¿no? Sí porque yo en ese momento yo me había ido sola con mi hermana pues al principio me había acompañado que era en ese momento mi novio y esa hermana me acompañó yo duré dos meses de gira sin parar entonces yo llegué a Wimbledon o sea desubicada fuera de eso cuando me toca jugar contra Navratiloa cuando cuando sale el sorteo nadie la quería de vuelta en el tour entonces se me acercaron todos los entrenadores las jugadoras que por favor le ganara como fuera Césped para mí tengo récord de cero partidos ganados en Césped porque yo me bloqueaba yo a mí el Césped desde Junior yo le encontraba como la vuelta como dicen ustedes yo nunca le encontré al Césped y luego me bloqueé entonces entonces claro yo entro al partido y estoy bloqueada porque todo el mundo me dijo que podía ver a Navratiloa y y Césped no era mi especialidad o sea no fue mi especialidad entonces yo entré bloqueada estaba en ese momento mi hermanita que es diez años menor que yo o sea e inclusive ahí es Pablo Giacopelli que empiezo a entrenar con él ok pero pero sin entrenador o sea cero preparación para el Césped no un desastre o sea era 120 del mundo ahí pero de pura garra pero bueno bueno pero igual te quedó satisfacción o sea me imagino no sé es una satisfacción o fue un momento que prefieres olvidar no no ahora yo lo cuento ahora me encanta recordarlo en ese momento o sea yo salía al siguiente día en periódicos en la televisión y todo diciendo que cómo era posible que yo tan joven porque yo tenía como 23 años 22 23 años Navratiloa que ya tenía 40 y pico de años que cómo me podía ganar tan fácil que qué pesaba o sea que el nivel del tour bueno eso pero un palo pero yo digo ah bueno salí en todos los en todos los pues en todos los medios de comunicación respecto a a Navratiloa sí Cata ¿me escuchas? ¿aló? ay se nos fue se nos congeló se te había sido un segundito sí ahí volviste ¿me escuchas? no ya 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 estoy ahí está bueno te voy a hacer unas preguntitas más del tour y después vamos a pasar a la entrenadora sí sí te escucho eh eh perdón sí ¿me escuchas? sí se nos está cortando de nuevo qué pena se nos corta se nos corta se nos corta se nos corta sí qué pena porque está tan linda la charla nos pasó algo parecido la vez anterior tenemos mala suerte aunque esta vez estamos mucho más consistente ¿me escuchas Cata? sí sí te escucho se para sí es que se para se congela la imagen se congela ahí te veo mejor ahí estás bien sí estoy ahí bueno sí se había parado la imagen no te veía más o sea se veía la ruedita viste esa que da vuelta sí bueno ¿me escuchas? bueno a ver te pregunto ¿qué es lo que más extrañas de jugar al tenis en el tour? eh la competencia o sea yo a veces yo a veces digo bueno eh a mí que lleguen y me pongan ya preparada ya lista para competir no más no quiero entrenar todo lo que tenía que entrenar ni todo lo que tenía que hacer para competir la competencia o sea la competencia ¿qué es lo que menos extrañas? en general eh en general eh eso o sea tener que o sea porque ahora por ejemplo los días que no quiero hacer nada de ejercicio no hago nada de ejercicio en cambio eh eso eso es lo que lo que menos extraño que todos los días tienes que estar eh poder estar bien estirar jugar alimentarte bien todo el tiempo eso es lo que menos extraño ¿y los viajes lo extrañas o no? viajar tanto sí a mí me encanta a mí me encanta viajar ah ok o sea aeropuertos aviones todos esos hoteles te gusta te gustaba mucho sí sí a mí me encanta viajar bueno la superficie favorita para ti eh arcilla arcilla perfecto muy 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 por encima del cemento o lo pones al cemento ahí cerquita no el cemento está ahí 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 al lado de arcilla está bien mis mejores partidos mis mejores partidos eh cemento o sea es algo como y yo hice el torneo que me metió entre las 100 fue el Miami en ese momento era el Nasdaq ¿hiciste semis o cuartos? ¿dónde llegaste ahí? no me clasiqué y perdí en cuarta ronda con con Venus ¿en tres sets? en tres sets le gané a 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 once y perdí no impresionante Schneider jugaba increíble a mí me encantaba porque jugaba con mucha variedad tenía muchos slides ¿no? durísimo o sea uno porque lo dice acá y como pero el que la conoció y estaba y estaba en su mejor momento porque ella venía de 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 India a a hacer una una buena que estaba jugando mal fue un partidazo fue un partidazo y Suárez Suárez era una roca ¿no? Paola era muy sólida Poli era durísima Poli también Poli lo que pasa es que yo ahí sí tuve un poquito de ventaja porque ya 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 empezó con las molestias en en la cadera perfecto bueno ahí nos preguntan y quiero participar un poco lo que dicen los invitados si tenías presión vivías con naturalidad dice Liliana ¿qué recuerda a su época de niña? está muy bonita la pregunta Lili gracias ¿qué recuerda a tus entrenamientos si sentías presión lo vivías con naturalidad competías? volvemos un poquito a la a la niña a la joven Catalina bueno yo empecé con un entrenador que me trataba fuerte que era Pembo sí o sea me exigía bastante después pasé a un entrenador que era muy tranquilo demasiado tranquilo Iván Vásquez tuve como entrenadora a Daria Kopsi buenísima excelente que con ella aprendí algo que todavía todavía sigue pues sigo aprendiendo de ella ahí se nos cortó otra vez Daria Kopsi que la vamos a tener el próximo miércoles la segunda parte ¿me escuchas Cata? sí y después tuve qué lástima qué pena ahí pero si hubo algunos no se escucha bastante no no se escucha se escuchó lo último Daria Kopsi no 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 se escucha a ver ahora sí sentí la presión es que no se no te escucho sí sentí la presión de los entrenadores ah sentías la presión no de tus papás no ok ok claro bueno se corta sí se corta mucho qué pena ¿quieres volver a entrar Cata? bueno listo sí 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 tranquila tranquilita 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 entra ahí sí una historia excelente repasen partidos de de Catalina increíble 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 la historia esperemos que podamos terminar porque la otra vez se nos cortó fue peor la otra vez acá tuvimos una media hora bastante fluida Colombia está con ciertos problemas a veces de internet como pasa con Argentina también sí se ha salido acaba de salir Lili sí y me pasa cuando tengo comunicaciones con Argentina sufro con mi país porque es una lotería he tenido muy buenas conexiones hey Amir how are you doing thank you so much for joining us gracias Catalina entró de nuevo Catalina vamos a ver está bien igual hemos charlado bien gracias a todos gracias Dani gracias gracias por la buena onda yo estoy genial Cata hola garra Cata garra sí no además que el internet ha estado súper bien o sea habíamos hecho para que para que lo revisaran pero bueno sigamos no te preocupes está genial yo estoy feliz ah bueno y que espero que estés feliz tú porque yo este la paso bárbaro yo la paso bárbaro y viste que me gusta también entrevistar a chiquitos jugadores jóvenes viste me encanta a mí me encanta a mí me hace feliz la verdad no me importa lo que piensen te soy sincero yo aprendí algo yo también pasé por momentos muy dramáticos en mi vida y mi madre antes de morir me dijo haz lo que te haga feliz no importa lo que piensen los demás sí claro ¿no? eso siempre me han dicho mis papás ¿viste? nos damos la mano a la distancia mira te doy la pena bueno Cata el torneo favorito ¿tú torneo favorito? Roland Garros digamos que Roland Garros ah tienes un gusto como si yo te dijera helado de chocolate Roland Garros a charleston 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 también charleston están jugando ahora sí ya terminaron ya terminaron sí 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 jugaron estuve viendo en tenis chan tu ciudad favorita es que es muy duro una sola ciudad porque aparte de que hay una ciudad está bueno Madrid bueno hay muchas ciudades bueno Italia me encanta sí perfecto un hobby que tenga un hobby ahí te saludan sí un hobby que tengas fuera del tenis algo que te guste hacer mucho muchísimo me encanta correr me encanta correr me encanta sí me encanta es que tengo muchos hobbies me encanta ir al cine me encanta leer escuchar música muchos tengo muchas muchas cosas ¿qué tipo de lectura te gusta? ¿está bien? ¿y qué tipo de libros te gusta leer? casi siempre leo libros cristianos me gusta mucho también estudio la Biblia me encanta leer la Biblia qué lindo ¿y te gusta ver tenis por televisión? ver partidos del tour ahí se nos fue de nuevo vamos a ponerle buena onda alegría a ver si Cata es una pena de la fluidez porque realmente ahí se nos fue de nuevo ¿me escuchas? ¿me escuchas Cata? sí sí te escucho sí claro es que me escuchas tarde hay un delay sí ¿me escuchas? ya sí bueno a ver háblame un poquito a ver si podemos cerrar con el tema entrenadora ¿qué te gusta que hagan tus alumnas? ¿qué te gusta que hagan tus alumnas y qué cosa te pone de mal humor que hagan tus alumnas? me gusta que que sean obedientes me gusta que sean trabajadoras y que lo de todo en la cancha ¿qué me pone mal? me pone mal que que no le peguen a la pelota eso siempre les digo cuando cuando me empujan la pelota eso sí me pone no me gustas que empujen y que no den todo en la cancha ¿esto? ah bueno y que sepa que dentro de la cancha no no me gusta tampoco que tiren la raqueta que digan malas palabras no que se porten bien que sean unas damas dentro de la cancha pero tú dices pegarle pero ¿qué pasa si si una le pega sin pensar le pega todo y las tira todas afuera ¿eso te gusta? o sea ¿cómo lo manejas esa parte? perdón ¿cómo le transmites el mensaje? ¿cómo le transmites para que la ni la joven no malinterprete que tiene que que pegarle a todas ¿no? sí claro no a mí siempre me dicen que es que yo quiero que sean como locas que que le peguen a todo no yo les enseño que siempre tengan una intención al pegar o sea que no no sea no sea solamente como que yo yo llego y pongo la bolita ahí y a ver qué pasa no que si van a hacer un ángulo que puede ir un poco más suave pero que sea con intención o sea que siempre haya una aceleración una intención con el golpe eso es lo que les digo si se va afuera pues que se vaya afuera no importa o sea pero si hay una intención hay una intención de pegarle o sea de hacerle daño a la otra perfecto yo se los aplaudo yo les aplaudo las bolas que se dan afuera y a veces se asustan y tú jugabas así también sí al final no al final porque antes que eras más conservadora más sí es que jugué por mucho tiempo con miedo jugué por mucho tiempo sí esperando el error a la la contendora con el brazo amarrado y eso no me no me llevaba a hacer mayor cosa entonces cuando yo cambié mi forma de 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 entrenar de jugar de de o sea de de montar los partidos ahí fue el salto fue lo que me dio para verle ganado a jugadoras tan buenas y a qué edad diste Cata ese salto porque hay muchas chicas acá escuchando papás mamás y que tienen chiquitas de 9 11 12 a los 27 años 26 27 wow o sea que no 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 a los 20 te costó bastante sí sí y tienes esa paciencia tú para sí no es que estamos en pasados sí ok no que precisamente escuchaba a Daria que pensamos a mí no me gusta el niño que gana todo o sea al menos hay muy pocos a mí no me gusta el niño que gana todo porque porque no es la realidad o sea la realidad es nos cuesta llegar a un buen nivel que hay por el que se tiene que transcurrir o sea una etapa que se tienen que quemar o sea a ti eso que sean super campeonas de 12 de 14 no te no te enamora no no yo me quedo o sea si a mí me me ponen ahí escoge o la que está ganando todo o la que se mete ahí a cuarto semi está ahí como como luchando es muy trabajadora eso sí lo miro yo es muy trabajadora yo me quedo con ella yo me quedo con esa niña con la que se gana todo no sé me cuesta el otro día decía Jordi Vilaró ayer nos decía un entrenador español no sé si lo conoces él de mucha trayectoria Jordi decía que a él le gusta no le gustan los progresos rápidos sino le gustan los progresos continuos sí no ahí se nos cortó de nuevo nos quedan 15 minutitos menos de 15 ahí regresaste Cata ¿me escuchas? qué pena sí 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 te escucho a ver si sí bueno ah bueno bueno pues sí yo te veo la ruedita y tu cara congelada sí por eso no me no me puedo tú a mí me ves bien ¿hola? ahí está ¿me ves ahora? no te escucho no te escucho qué pena porque este sí no no te escucho te escucho qué pena no 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 te escucho este bueno sí se le fue la alguien ahí que está ahí se nos fue va a entrar alguien que está ahí con un con un pinchando mi foto para que me vaya no lo van a lograr no se preocupen me encanta me encanta los los challenges como se dice las las cosas difíciles en la vida es hermoso pelearla vamos a ver si Cata puede entrar de nuevo mañana tenemos un día bastante ocupado si Dios quiere y tenemos salud así que síganos mañana síganos tenemos a Cherkasov y tenemos a Mariana Duque y tengo a Carolina Melingeni de Brasil hola ¿estás? sí 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 estoy bueno Cata no para cerrar nos quedan 10 minutitos la gente está contenta los que están escuchando y eso es lo más importante sí pero a ver que la variedad entra en tu sistema de enseñanza porque tú dices que le gusta que le pegan pero si te toca una niña que empieza a pegar slice como Mariana ¿no? que tenía un slice juega con variedad ¿cómo cómo la manejas en ese caso? no lo que pasa es que a ver no me malinterpreten yo yo he tenido jugadoras o sea yo miro mucho jugadoras que o sea cuáles son sus sus capacidades yo a una jugadora por ejemplo que se ha entrenado algún tiempo acompañar a a Mariduke entonces yo a Mariduke le decía Mariduke tienes que tener no pretendas pegarle a la pelota porque si tú fuerte es ser o sea el slice el drop entonces lo que yo digo que haga qué pena se nos fue ay Cata Cata sí yo te escucho sí sí se nos va se nos congela por eso me quedó lo de Mariana de que decías que tenía que tener variedad porque ella jugaba así ¿no? como que hay que respetar cada estilo este sí hay que respetar no sé si me estás escuchando Dani ahora yo te escucho no se te ve se te ve la carita congelada y y la ruedita esa que da vueltas cuando cuando se va la conexión de internet sí no o sea yo digo que que cada cada persona tiene que tener su estilo ok entonces son sus fortalezas si una persona por ejemplo pues como Mariana Duque que era talentosa que pegaba buenos que pegaba buenos slice drop pero que todo el tiempo lo que tienen que hacer es con una intención vuelvo y te repito Dani entonces una una persona una jugadora que que vaya a pegar un ángulo que sea con buena intención no no de meter la bola a ver qué pasa porque el tenis no se juega así el tenis femenino se juega siempre con una intención claro con agresividad no no como decimos jugar para para ganar y no para no perder sí exactamente correcto y y y qué te gusta qué ejercicios a ti te gusta mucho que hagan las chicas por las entrenas de 12 de 14 16 qué ejercicios te gustan a ti para compartir algunos con los amigos que nos escuchan no tú has estado en el altísimo nivel de tenis sí bueno a mí me a mí me encanta jugarles o sea a mí me encanta que vayan agarrando el ritmo de mi pelota me gusta me gusta mucho hacerles dos y uno dos pues dos de un lado y otra del otro lado me encanta el dos y uno también canasto hago pues me gusta también pero me gusta más pelota viva o sea combino la verdad combino ok pero pero que sí más que nada me encanta el dos dos y uno que hay mucha variedad los dos de fondo o una la malla y la otra atrás una pegando y la otra aflojándole la bola moviéndose cruzado paralelo hay mucha variedad que me gusta y saque devolución le dedicas me imagino bastante ¿verdad? sí la devolución le dedico tiempo y al saque también inclusive yo el saque no lo hago al final sino que el saque lo trato de meter siempre a la mitad del entrenamiento o al principio igual que la devolución perfecto dale mira nos falta un poquito a mí me encantó la charla obviamente tres consejos te voy a pedir uno para los padres de los niños o niñas otro para las niñas y niños niñas perdón de más jóvenes de 10 12 14 y otro para las chicas de 18 20 que están que están ahí tratando de pelear el ingreso al profesionalismo que en Sudamérica se nos hace tan difícil bueno la primera para los padres siempre les les digo que que los papás hagan su labor de papás o sea de apoyar al niño de pues de ser ese respaldo que eso es lo más importante las niñas de 14 me dijiste 12 12 14 que consejo les darías si yo siempre les digo que esto se tiene que volver algo que les gusta o sea porque cuando uno tiene amor por lo que hace lo va a hacer muy bien entonces que siempre amen lo que les guste el tenis perdón que lo que lo empiecen a amar que que entrenen bien o sea que sean disciplinadas la constancia vence lo que la dicha no alcanza entonces que sean constantes que sean constantes todo el tiempo siempre les digo a mis jugadoras eso perfecto y a las chicas de 18 17 20 que por ahí están los entrenadores o están ellas o van a escucharlo que están ahí 800 900 1200 de WTA peleando que les dirías Cata que se enfoquen en que bueno las que están las que están empezando a jugar profesionalismo o pues los entrenadores que están acompañándolas que el proceso con las mujeres tiene que ser o sea de mucha paciencia de mucha paciencia pues yo hablo más que nada del tour de mujeres no sé que si el tour de hombres me imagino que es así también pero el tour de mujeres que tiene que tener mucha paciencia porque la mujer en cualquier momento puede dar el salto sobre todo los torneos pequeños le van ayudando como a ir agarrando esa madurez es muy importante cuando se está empezando a jugar profesional en donde pone uno a jugar la jugadora es muy importante eso usted refiere perdón a los tipos de torneo al calendario al calendario exactamente es muy importante cuando están empezando porque de eso también o sea en qué sentido por ejemplo yo la voy a mandar a un lugar donde yo sé que fácilmente va a ganar partidos bueno eso está bien por un momento pero también le tengo que combinar que sea en otro sitio donde le toque más duro perfecto pero tengo que tener como esa combinación yo siempre he dicho que el calendario y en esa base arrancando es muy importante Dani a mí me parece que es muy importante porque es ahí donde o la jugadora despega o se queda fantástico porque hay unas jugadoras que se quedan todo el tiempo jugando en torneos que ganan fácil y se quedan y son jugadores de los 15.000 que se quedan como máximo se juegan un 25.000 entonces toca como ir como mirando a ver en qué momento yo tengo que llevar a mi jugadora a jugar un 25.000 cuando ya tengo que dar el salto a un 50.000 y bueno a ir progresivamente en el calendario bueno Cata para cerrar que tres cualidades que necesita una niña ya viendo con condiciones de 10-12 años para decir bueno puedes llegar a ser profesional de tenis jugar en WTA un día con suceso ¿no? ¿qué dirías? Dinos tres cualidades bueno o sea a mí me parece muy tempranada 10-12 años como para decir bueno que va a poder jugar profesional ok pero yo diría que lo más importante la forma en como aprenda a competir es muy importante ¿sí? enseñarle a competir desde temprana edad perdón Cata ¿cuántos perdóname cuántos torneos al mes le sugerirías a una niña entre 10 y 12 años que juegue por mes? pues yo no yo diría a ver Dani yo pienso que en esa esa etapa de formación yo no la manejo muy bien pero como consejo porque para mí la etapa la etapa que yo manejo es cuando ya están formadas 16 de 16 para adelante pero yo diría que que una niña de 10-12 años tiene que estar enfocada en la formación de su juego más que en la competencia entonces es ahí donde el entrenador por ejemplo para mí que una niña de 10-12 años juegue un torneo o dos torneos como máximo por mes no más de eso que le que le dé más prioridad a a ir montando pues su técnica pues todo lo que lo que el desarrollo de su tenis de su juego ¿y cuándo le incorporas más torneos? 14-16 obviamente sí 14-16 le incorporaría más torneos perfecto Cata perfecto bueno nos vamos a despedir Cata te agradezco mucho pero dime lo que te deja el tenis en tu vida ¿qué es? ¿qué cosas te dejó el tenis? ¿qué valores te dejó el tenis? que te ayudaron además a superar todos los momentos que superaste bueno nos queda perdón nos queda un minutito y medio bueno son muchas cosas muchas cosas que me ha dejado el tenis pero el tenis me ha dejado disciplina constancia valor pues valor de ser una guerrera amigos no sé me ha dejado muchas muchas enseñanzas y me sigue dejando muchas cosas Dani qué bonito bueno y amigos porque viste qué lindo mira nosotros nos conocimos por el tenis sí nos conocimos por el tenis Dani exactamente qué lindo bueno te mando Paul Forza que acaba de entrar y habló de tu hermano que le ayudó mucho Paul tienes que sentirte orgulloso de Cristian ahí está Paul el hermano de Cristian sí 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 bueno sí Dani te mando un abrazo enorme espero que sigamos en contacto que hagamos cosas juntos entrenamiento jugadora lo que sea y ya nos veremos en alguna parte del mundo Cata ok Dani muchísimas gracias por este tiempo perdón por el internet o sea la verdad que estaba muy bien bueno gracias a Dios yo asumo todos los palos los asumo yo y bueno no muchas gracias también saludos a todos los que se conectaron y pues un abrazo grande y bendiciones Dani sí seguramente nos veremos por ahí sí Cata un beso grande cariños a tu familia bendiciones muchas gracias a toda la gente que nos apoyó que nos tuvo paciencia que nos entendió disculpan disculpen y la seguimos mañana con la mejor onda acá no paramos Spatz no para un beso grande chau un beso grande chau bendiciones chau a todos mil gracias por la buena onda y apoyarnos aprecio mucho todo gracias 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 chau chau chau